¡Qué gusto saludar los amigos el día de hoy desde el municipio de Temisco! Hoy estoy con Simón Alcalá, quien es productor de cerámica y pues, ¿cómo estás Simón? Hola, muy buenos días, muy bien. Cerámicas Alcalá te viene ofreciendo una grande diversidad de alcancías, elefantes decorativas, todo de excelente calidad y servicio. Y bueno, ¿de qué manera están trabajando ahorita los vecinos de Temisco y de los distintos municipios? ¿Pueden visitarlos en Lomas del Carril? Claro que sí, estamos ubicados en la colonia Lomas del Carril, estamos en el taller de lunes a sábado. Perfecto, y pues danos tus datos de contacto para todos aquellos que quieran obtener sus productos. Estamos como Simón Alcalá, ahí estamos en la página de Facebook. Perfecto, que también como nos comentaban otros productores de aquí de Temisco, los encontramos en el Facebook del municipio de Temisco, ¿verdad? Así es, claro que sí, estamos ahí en el municipio de Temisco. Ok. Bueno, Simón, pues haznos una invitación para que la gente siga consumiendo lo local. Creo que sí, aquí los esperamos, consuman localmente nuestros productos, todos hechos aquí en Morelos y pues la verdad toda la artesanía es de muy buena calidad.